Les vamos a explicar como germinamos estas plantas que son de Zucatín. En la literatura se dice que es muy, un poco difícil, batalloso para poder germinar. Dice cierto, no germina así solo nada más. Estas plantas batallamos algo para poder germinarlas. Pero al fin pudimos hacerlo. Ahí vemos estas plantitas son de Zucatín. Tienen un mes de nacido. Cómo le hicimos? La semilla es de la temporada pasada, de la cosecha pasada. Es de la cosecha pasada. Entonces ahorita estamos en el mes de agosto. La germinamos en el mes de julio, junio, julio. Y es agosto, tiene un mes. Cómo le germinamos? La remojamos en ácido giberílico. Este ácido es comercial. Es comercial y lo pueden encontrar en las tiendas donde venden agroquímicos, agroinsumos. Cómo le hicimos? Le echamos en un litro de agua la cantidad de 5 gramos. 5 gramos de ácido giberílico. 5 gramos porque venía en polvo. La presentación era en polvo. Entonces, echamos 5 gramos en un litro de agua. Echamos aproximadamente un kilo de semillas. Un kilo de semillas de chultepín. Y lo estuvimos remojando por 12 horas. 12 horas. Por ejemplo, si lo pusimos a las 6 de la tarde, podemos sacarlo a las 6 de la mañana. Si lo pusimos a las 8 de la noche, lo vamos a sacar a las 8 de la mañana. En las 12 horas. Cuando lo pueden sembrar mojado, así sacarlo de donde lo estuvieron remojando las 12 horas. O secarlo también para que sea un poco más fácil echarlo en la charola. Si está mojado, se pega en los dedos o en cualquier cosa que lo vayan a poner. Se puede secar en la sombra, nada más en la sombra. Después de sacarlo del ácido, lo sequen en la sombra porque en el sol se deshidrata la semilla y se muere el embrión. Y este es el resultado que obtendrán. Las condiciones climatológicas deben ser de... En verano. En verano, primavera o verano. Primavera o verano, pero en verano se obtiene más. ¿Por qué? Porque la planta despierta. La semilla despierta en el estado de dormancia. Entonces obtienen más resultados. De la otra manera, la semilla la pueden exterminar en primavera a partir de enero. A partir de enero, pero pues ya con otras condiciones. Que es lo que tienen que darle. Tienen que darle calor. Calor y humedad. Calor y humedad para poder que reviente la semilla. Si no, difícilmente exterminará. Obtuvimos aproximadamente de un kilo de semillas. Una cantidad de... Cuantas plantas son... Más o menos unas cuarenta mil plantas. De treinta a cuarenta mil plantas pueden obtener un kilo de semillas de chiltepín. Estas son las platitas. Las vamos a... Vamos a mostrar de cerca. Para que la veamos. Chiltepines Capsicum Annum Variedad Gravioscolum. Hay otra que se llama Capsicum Annum Variedad Auriculares. Esta es la Gravioscolum. Andémica de Sonora y Sinaloa. Bueno, esperemos que les sirvan mucho estos videos. Síganos ahí para que vayan aprendiendo un poco más de germinación de plantas. Vamos a estar subiendo como los procesos que realizamos para obtener un mayor porcentaje de germinación. Y por supuesto que también vamos a subirle las fallas que tenemos. En cuanto a porcentaje de germinación. ¿Por qué no nos germinan? ¿Por qué no nos germinan? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo realizarle? Por favor ahí suscríbanse. Y para aprender todos.